En Emisora Mariana, vive 365 días de la mano de la Virgen María. Hoy, Reina de los Ángeles, Letanía. Es una advocación de la Virgen María vinculada también con la Orden Franciscana. María es en verdad Reina de los Ángeles y de todos los santos. Ella es Reina donde Jesús es Rey. María Santísima está siempre rodeada de ángeles. El Arcángel San Gabriel le anuncia que Dios la escogió para ser madre del Verbo. Cuando da a luz al Redentor, coros de ángeles cantan y anuncian la Buena Nueva en torno al Establo de Belén. Los ángeles se la llevan al cielo, en cuerpo y alma, en la Asunción. San Francisco de Asís reparó una capillita o porcíncula a la que tuvo mucho cariño por estar dedicada a Santa María de los Ángeles. En torno a ella inició su orden y en torno a ella quiso pasar de este mundo a la vida eterna. En julio de 1216, Francisco de Asís pidió en Perúcea a Honorio III que todo el que contrito y confesado entrara en la iglesia de la porcíncula ganara gratuitamente una indulgencia plenaria. Jesús y María confirmaron su aprobación del gran perdón de la porcíncula. La Virgen se le apareció al fraile franciscano Beato Conrado de Ofida, envuelta en rayo de luz con un niño Jesús en sus brazos, bendiciendo a todos los peregrinos en la puerta de la porcíncula. Desde entonces, María otorga el favor del perdón a quien visita con el compromiso del arrepentimiento. Oh, Augusta Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles, que has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dígnate escuchar las súplicas que humildemente te dirigimos. Envía a las santas legiones para que bajo sus órdenes combatan a los demonios donde quieran, reprima su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. Santos Arcángeles y Ángeles, defiéndenos y guárdanos. Oh buena y tierna Madre, será siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, envía a los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. Fortalece tu fe. Año Mariano. Más Evangelización.